¡Suscríbete! 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 camino por el piso de mármol firme como un árbol más frío que el ice con la pistola de angola cantaba como un encanto si te encuentras de repente causan un esmanto y te estepando no sé que no corras dejai correr mi clav mostré clav 2, 3, 4, 6, 2 y filo como si estaba en un carrusel y no paro hasta que su cara le estrelló un pastel si falló pastel va la clava y penetró en su chest les fue ahí que lo comí de guapos trepan los buitres porque el águila fue fiel chata y en su ex concha en tu pies y tu sol ya tiraba así como un girasol cuando la brisa soplaba así gonchat platuskin como mango team hablan pero me temen a mi yo sé que ellos me temen a mi gonchat en tu pies y tiraba así como un girasol si la mezcla soplaba así mi gonchat platuskin como mango team hablan pero me temen a mi yo porque solo muerto más malo que el niger fue el solero que parió crimen yo solo con la turn solo yo full y respeta y lo confronté solo yo tenía un conje se explotaba así malo y me haré quince que manda más de 20 mil quince los patimán no estés triste me guardo para poder patrisa discutía con cristo la vecina remanda para poner de argentina la cifra ciudad la clave a mi clave a mi clave a mi clave a mi kung fu a yo me di cuenta que soy el no use y a un grupo de mi gosho y a un grupo de mi gosho gonchat penetra y se conecta en tu cráneo roots clacromatic automatic manas lapic el texto fácil venme veneré por chaty chaty forman por cell phone un waki-taki y por eso gonchat caia tu es gonchatre tu pies no 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 no